Muy bien amigos, les voy a hablar de esta planta maravillosa que se conoce aquí como secana. ¿De acuerdo? La secana tiene una propiedad increíble que no tiene en todas las hierbas, que es la de absorber el daño dentro de ella. Entonces las personas suelen dormir con esta hierba, para que durante la noche vaya realizando ese trabajo. ¿Cómo lo va a realizar usted? Vamos a utilizar esta agua, que se conoce con el nombre de agua de los siete espíritus, ¿ya? Algunas personas dicen que son los siete ángeles, otros pues son siete santos, etc. Pero lo que importa es que la marca nos da a entender que es un agua que tiene mucha, mucha potencia para poder realizar un trabajo de naturaleza espiritual. Si no tuvieras agua, usted podrá utilizar siempre la muy conocida agua de Florida, ¿de acuerdo? Podrá utilizar siempre nuestra conocida agua de Florida, pero lo que importa es que si tiene la oportunidad de adquirir esto y esto lo puede adquirir en cualquier farmacia, simplemente lo utilice. Debe disponer de una tela blanca, en este caso tengo una franela, y esta de acá se va a esparcir acá, dentro de esto, orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a que esta hierba potentísima absorba todo el daño. Después de eso, usted lo que va a hacer es cubrir la hierba así con este trapito. Si puede, amigo, haga esto, inclusive observe. Lo ideal sería que una vez el trapo ha sido empapado, usted simplemente lo comience a rodar para poder tenerlo envoltito, ¿de acuerdo? Y esto de aquí va a dormir con la persona, al lado de la persona, en su cabecera, o la persona incluso si lo puede abrazar en buena hora, pero esto le va a estar extrayendo todo, todo, todo tipo de daño. Pasados siete días, deseche este material tal cual, lo mete en una bolsa negra y sáquelo fuera de la casa porque ya realizó su trabajo, ¿de acuerdo? Esto me hace mucha gracia porque es una forma, como siempre, los amigos del judú hemos ocultado el trabajo. Entonces, si usted lo deja así nada más, cualquiera se da cuenta que es lo que está haciendo, pero si usted lo pone así, no todos se van a percatar, ¿de acuerdo? Amigos, esto es Judú Perú.